Él tiene 25 años y es chileno. Vino a Uruguay por una gira y se quedó por amor. Su banda flamenca conquistó a los cuatro coaches. ¡Un aplauso para Nicolás Narváez! Su rival tiene 21 años y es de Maldonado. Fue futbolista profesional. Actualmente es masajista deportivo y ahora quiere darle una chance a la música. ¡Adelante, Santiago Díaz! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien, ahí! ¡Hola! ¡Maldonado! ¡Col! De un tiempo perdido A esta parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano A esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo Voy a quedarme contigo para siempre ¡Oh! Pero puede que te encuentre últimamente Y entre tanto me confundo con la gente ¡Oh! ¡Oh! Sentimentalmente nuestro por ahora ¡Oh! Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo lejano Y si el viento se despierta ha presumido ¡Ave! ¡Ave! Déjenme cuidarme un poco a las alturas ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? ¡Y hoy que se ha ido! Si vivir es un regalo y un presente Mitad despierto Mitad dormido Mitad abierto Mitad dormido ¡Vámonos! Y si un día te encontraré una mañana Será posible Será dormido Será posible Será dormido ¡Ah! ¡Muy bien! Grande ese aplauso Tan grande como este abrazo de Santiago y Nicolás ¡Impresionante! ¡Qué buena versión de los Rodríguez hicieron! Me encantó ¿Lo disfrutaron? ¡Mucho! Se notó ¡Otra! ¡Otra! ¡Que canten otra! No, pero está divino Está para bailar Está para gozar Perfecto, chiquilines Divino, divino Muchas gracias, Robben ¡Qué problema, Negrito! ¿Dónde te metiste? Yo estaba bien en casa, viste Estaba bien Con los chiquilines jugando en casa, viste Me llamaron Para este programa Y me encuentro con estos cantantes divinos Han hecho un gran trabajo, realmente Muchísimas gracias Un gran, un gran trabajo Este... Y bueno Voy a meditar Voy a mirar para arriba un poco A buscar Qué encontré y qué no encontré Que no se los voy a decir Pero lo voy a poner en mi mente Y voy a esperar ¿Qué opinan mis compañeros? Muy bien, mientras meditas Vamos a ir con Vale Valeria Yo opino, yo opino Hola, chicos Bienvenidos Felicitaciones Son tan distintos Tan distintos Que por momentos Me parecía Que estaban cada uno Por su lugar Como que no No enganchaban Esa unión necesaria para el lugo Por momentos De repente Cuando iban al puente Tenían los dos la misma vibración Estaban en la misma sintonía Me pasó eso en algún momentito Pero por lo demás Nico Tremendo lo que hiciste Me encanta Porque para este tema También está bueno ¿No? Usar ese yeite del flamenco Y me encantó también Lo que hiciste Me pareció Muy pero muy bueno De otra manera Felicidades Bueno Yo no te quiero mirar Querido Rafa No me mires No me mires Es que todos los ojos Están colocados sobre ti Porque tú tienes que tomar la decisión Bueno Yo estoy realmente Muy contento Además contento Porque creo que Que hicimos una Vamos a hacer Una amistad cortita Cuando nos juntamos A charlar Charlamos tranquilamente ¿No? De el grono errada Y los pibes Nos juntamos a charlar De todo Fue así como Ensayamos Y nos respetamos Y pasamos divinos Me encanta Lo que hicieron Estoy súper feliz Pero toquen De decidir Por una persona Y entiendo Que a pesar De que Hicieron una canción Distinta Esta canción Lo favorece más A Nicolás Y este Y lo elijo A él En el team Rafa Muchas gracias Y no se separen nunca Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Que me prestes los lentes Felicitaciones Me voy a cancherear Un poco Como vos No porque Hacía como una cosa así ¿No? Le queda todo bien Y cantaba como así Tiene el swing Muchas gracias Santiago Algo que quiera decir Santiago Sí Quería dar las gracias A todos También a la gente Que me acompaña Quería mandar un saludo especial A mi hija Faustino Que está por cumplir Los dos meses Ahora dentro de poco Hermoso Y también a mis abuelas Que están de Melo Mirando Y nada Agradecer la producción Que eso no se ve En la televisión Pero la gente de producción Siempre está para todo Lo que precisemos Entonces Y está Antes de irme Otro aplauso para Nico Que se lo merece Un gran gran aplauso Para vos Te voy a dar los lentes Porque Sí, sí Ya me comiste la gafa Gracias Santi Muchas gracias Un aplauso grande Para Santi Gracias Santi Qué vino Santi Vos sabón No dejes de cantar Vino Muchas gracias Ojalá nos veamos En algún asado Que invitas vos Obvio Sabelo Asado y vino Ustedes en la ruina Acá no me pagan un mango Gracias Gracias Estás Estás No dejes Estás No dejes No dejes